Saludos, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Navitate y hoy le estaré hablando sobre una droga antifúngica conocido como ketaconazol. En esta presentación, los objetivos son los siguientes. Hablar un poco sobre la historia del ketaconazol, algunos de sus usos, la síntesis de esta droga, la farmodinámica y la farmocinética de la misma. Aquí se puede observar la estructura del ketaconazol y es una droga compuesta de 26 carbonos, 28 hidrógenos, 2 átomos de cloruro, 4 nitrógenos y 4 oxígenos. Tiene un peso molecular de 531.4 gramos por mol y su marca también es conocido por la marca Nisoral. Ahora les voy a hablar un poco sobre la historia del ketaconazol. Esta droga fue diseñada en 1966 por la farmacéutica Janssen y este fue uno de los primeros antifúngicos sintéticos capaces de batallar infecciones sistemáticas y tener un amplio espectro. Anterior a esto, en el 1903, una de las únicas maneras para tratar personas con micosis sistemática era con el yeduro de potasio y no fue que 50 años después se empezó a utilizar otros medicamentos como es la anfeterocina B. Lo bueno del ketaconazol era que tenía un mayor espectro que la droga encontrada diseñada anteriormente y por eso fue que se empezó a utilizar mayormente y en el 1981 fue aprobado por el FDA. En la actualidad, este medicamento todavía se utiliza bastante, lo único que se enfoca mayormente en su forma tópica para tratar condiciones en la piel, ya que aunque es bueno para combatir micosis sistemática, se ha encontrado que el ketaconazol es capaz de producir efectos secundarios como daño en el hígado. En esta figura que obtuve de la página de Swiss Army se puede ver algunas de las propiedades químicas de esta droga y como ya mencioné está el peso molecular. Esta droga tiene 5 aceptadores de hidrógeno y 0 donadores de hidrógeno. Tiene una área de superficie polar de 69.6 áreas al cuadrado, tiene una lipofilicidad de 3.89. Esta droga es permeable en el tracto gastrointestinal y aunque aquí aparece que es permeable al blood brain barrier, su permeabilidad en la literatura es bien baja. Esta droga también no es sustrato de la glicopropoteína P y en drug likeness se puede observar que solamente viola una ley de Lipinski que viene siendo que su peso molecular es mayor de 500 gramos por mol. Utilizando la página de Swiss Army Predictions se puede observar que los targets de esta droga principal es el citocromo P450 y que otros targets incluyen transportadores primarios activos, receptores acoplados a la proteína G y transportadores electroquímicos. Y abajo se puede observar diferentes targets como mencioné, la mayoría son citocromos P450 y aquí se puede observar que también tiene afinidad por receptores androgénicos y es conocido que esta droga afecta las funciones adrenales de las personas. Como ya mencioné, esta droga es un antifúngico y se utiliza para infecciones mayormente de la piel, por lo menos la versión tópica de la droga y aquí se puede ver que se utiliza para dermatitis y seborea, que es cuando la persona produce escamas en la cara y también le puede salir en las manos y en el cuero cabelludo y otras partes del cuerpo. El piel de arleta, que se puede ver aquí una infección en el piel de una persona. En ringworm y en tinea versicolor, que es una infección causada por el hongo malicia fúrfur, que hace esos parchos, cambios de color en la persona. La versión oral de la droga se utiliza para micosis sistemáticas severas, como las candidiasis, blastomicosis, histoplasmosis y cromoblastomicosis. Y estas infecciones, se trata de utilizar ketagonazol como último resorte. Ya como se sabe que esta droga puede causar problemas en el hígado, pues esto es el last resort si ya no hay otra droga disponible que funcione. Algunos de los efectos secundarios del ketagonazol incluyen acné, irritación en la piel, mareos, irritación en los ojos, y esto viene a ser el caso del uso tópico de la droga. En el uso oral de la droga puede haber un efecto más severo, que es el daño en el hígado. Y este daño en el hígado puede ser mortal. En ocasiones, la persona requiere de un tramplante de hígado para ser salvado. También, otro efecto secundario del uso oral es insuficiencia adrenal. Ahora, le estaré hablando sobre la síntesis del ketagonazol. Y estaré utilizando unos términos en inglés, ya que se me hace un poquito más fácil pronunciarlo. Primero, primero se empieza con la estructura A, que viene siendo 2,4-dichlorofenylosylbromide. Y se hace una reacción de cetalización con glicerol. Ahí se puede ver el color flojito. Terminas con la estructura B. Y en la estructura B, hay dos reacciones. Y primero se acetiliza el grupo hidroxilo utilizando benzoyl chloride. Y luego se alcaniza utilizando imidazol en el grupo de bromuro. Y terminas con el compuesto C. Luego, el compuesto C se hace una hidrólisis alcalina para remover el grupo benzoico. Y este reacciona con methanesulfenide chloride. Y terminas con el compuesto D. Luego de esto, finalmente, se alcaliniza el methanesulfenide con el grupo que está circulado verde clarito. Y finalmente terminas con el compuesto deseado, que es ketaconazol. En los siguientes slides, estaremos hablando sobre la farmacinética de esta droga. Y estaremos hablando sobre la absorción, distribución, el metabolismo y eliminación de la droga en el cuerpo humano. Esta droga es bien absorbida en el cuerpo y su absorción depende del pH del ácido del estómago. Luego de dos horas, la concentración de esta droga en la sangre es de 3.5 microgramos por mililitro, cuando la dosis original es de 200 microgramos. Cuando se utiliza esta droga de forma topical, no se observa absorción de esta droga en el sistema. Como mencioné, el pH juega un rol importante en la soledad de esta droga, ya que esta droga no es soluble en agua en pH menores de 3. Y se ha observado que personas que comen o toman refresco o algo acídico antes de ingerir el ketaconazol, ayuda a que esta droga sea mejor absorbida en el sistema. Y se recomienda que personas que utilizan antiácidos, esperen de una a dos horas antes de tomar el ketaconazol, ya que esto puede inhibir la absorción apropiada en el cuerpo. Aquí se pueden observar los diferentes métodos de aplicación de esta droga. Por la mayoría son métodos tópicos, como la crema, el champú y el foam. Y también se puede observar la dosis en tabletas, que viene siendo de 200 microgramos. Esta droga se distribuye mayormente a través de la sangre por las proteínas del plasma, específicamente a la porción de albúmina del plasma. El volumen de distribución es de 25.41 litros y se distribuye bien a través de los tejidos del cuerpo, como la piel, el tracto genitulinario y los pulmones. Y esta droga tiende a encontrarse en tejido adiposo, ya que es bastante lipofílico. Esta droga no tiene muy buena penetración de la barrera sangre encefálica, ya que se han hecho estudios en donde esta droga no es muy efectiva en tratar micosis relacionada al cerebro, como meningitis. Esta droga es metabolizada por la enzima de citocromo 3A4, que es uno de los citocromos más importantes en el metabolismo del cuerpo. Y lo que hace esta enzima es que degrada y oxida los anillos de imidazol y biberacina presentes en el cataconazol. Otra forma que también ocurre en la metabolización de esta droga es la de arqueinización oxidativa y la hidrolación aromática al procesarla en el cuerpo. Aquí se puede ver una imagen del citocromo 3A4. Esta droga tiene una media vida de 2 horas en dosis de 200 microgramos, y al aumentar la dosis inicial, aumenta la media vida de la droga en el cuerpo. Es eliminado por la orina y en las heces fecales, y es metabolizado por el sistema hepático, en donde la droga pasa por el hígado para ser degradado. El mecanismo de acción de esta droga es que interactúa con el citocromo P450 de los hongos e impide la conversión del anosterol a ergosterol. Y el ergosterol es un esteroide importante para mantener la integridad de la membrana celular de los hongos. El equivalente en los humanos sería el colesterol, y el ergosterol lo que permite es la fluididad de la membrana. Y al no estar presente, esto ocasiona que la membrana celular del hongo se convierta demasiado permeable, y esto puede causar la muerte celular del hongo. Esto también permite la acumulación de metabolitos que son tóxicos al hongo.